Música Buenas tardes amigos, soy Saburo Faganas que dibuja En este video vamos a ver 8 curiosidades sobre los tiranosaurus de Dylan Before Time 10 Así que vamos al lío Número 1 En la película se nos muestra a un trío de tiranosaurus Los cuales cada uno posee una coloración diferente El primero en aparecer es de color gris El segundo en aparecer tiene una coloración rojiza Y el último que aparece el cual no se sabe si es un macho por cierto Tiene una coloración verde Número 2 En este trío de tiranosaurus el que más destaca es el tiranosaulo rojo Debido a que este es el primero en el cual se enfrentan los saurópodos Ya que luego es que aparecen los otros dos Pero el rojizo es el que más aparece dentro de la película Número 3 Existe una posibilidad la cual es Que el tiranosaurus gris que aparece Atacando a los protagonistas en un pantano Sería un individuo diferente al que se ve más adelante Peleando contra los saurópodos Aunque es más posible que esos dos tiranosaurus grises sean el mismo individuo realmente Número 4 Una cosa que se puede mencionar de estos tiranosaurus Es que este es el único trío de tiranosaurus Los cuales se ven en toda la franquicia Número 5 Otra cosa que se puede mencionar de estos T-Rex Es que estos tiranosaurus en la película número 10 La cual es en la que aparecen En la película número 10 De The Land Before Time Es la última película la cual el principal antagonista es un tiranosaurus Ya que en las siguientes películas Los antagonistas serían otros dinosaurios serópodos Y el tiranosaurus solamente aparecería en formas de cameos Número 6 Al principio de la película número 13 De The Land Before Time Se ve a un tiranosaurus El cual posee una coloración rojiza El cual posee una coloración rojiza Cazando a un gran grupo de Deinonychus Ese tiranosaurus rojizo tal vez Tal vez Podría ser el mismo individuo Que se ve El mismo individuo que se ve En la película número 10 De The Land Before Time Más de nada por la coloración Número 7 En la última película de The Land Before Time O sea la número 14 Al principio de esta se ve a un tiranosaurus Peleando contra un estegosaurus Este tiranosaurus posee prácticamente la misma coloración Que el tiranosaurus gris Que se ve en la película número 10 De The Land Before Time Así que tal vez sean el mismo individuo Y por último número 8 A pesar que estos tiranosaurios En teoría son Tiranosaurus rex Hay personas que creen Que estos tiranosaurios Realmente no serían Tiranosaurus rex Sino que serían Daspletosaurus Aunque la verdad Lo único que haría Que estas criaturas Serían Daspletosaurus Sería el simple hecho De que van en grupo Ya que Ya que por lo general Muestran al Daspletosaurus Viviendo en grupo Fuera de eso Son simples Tiranosaurus rex Y bueno amigos Eso ha sido todo Por hoy Suscríbanse Dale like Y todo eso Chao